Mi queridos amigos de Latinoamérica, no necesita mucha presentación y menos en México, el señor Eduardo Najera. Un placer que estés aquí en NBA Latam. No, sí lo necesito. Ya después de estar retirado por casi seis años, básicamente, la gente ya me desconoce. Pero escuchame, mirá, está intacto. ¿Seguís entrenando? ¿Seguís cuidándote? ¿Cómo es tu vida hoy? Digo desde que me cuido muchísimo la nutrición. La verdad que ayuda mucho estar dentro del mismo ambiente. Ahora que trabajo para los Dallas Mavericks. Y sigo con el mismo horario, sigo con la misma rutina, básicamente. Nada más ya no juego básquetbol. ¿Qué es lo que estás haciendo puntualmente con ellos? ¿A qué te dedicas? ¿En qué consiste tu trabajo? Mira, la verdad, comencé como entrenador. Me encantó ese rol. Sin embargo, la vida cambia. Ya con tantos hijos, los sacrificios ya no son tan... Como los hice como jugador. Entonces, me dieron la oportunidad de ser scout, a ser parte del lado ejecutivo. Y mi rol es básicamente estar al tanto de todos los jugadores de la NBA. Soy scout de... se le llama pro personnel, que sería todos los jugadores que están dentro de la liga. Y mi rol es básicamente darles un monitoreo, seguimiento y ver que estén saludables. Porque cuando estamos haciendo un cambio o cuando son agentes libres, ahí es donde mi opinión cuenta mucho. Mi buen ojo de buscar el talento. Estás pensando que has ido, y repasando y conociendo mucho tu carrera, que has sido un jugador muy inteligente hablando de roles. Porque has tenido mucho protagonismo en la selección mexicana, en puntos, te hablo específicamente si querés. En el college también. Y en NBA un poco menos si te has adaptado a otro rol. Es decir, has sido un tipo que siempre se adaptó bien a los equipos y cuando se necesitó más de vos en un área, cumpliste. Cuando se necesitó en la otra también. Eso no es fácil de hacer. Eso es lo más difícil de hacer para un jugador. Porque llegas de un programa como una de las mejores universidades, donde promedias 20, 25 puntos y 10 rebotes y eres la superestrella. Pero llegas a la NBA y todos tus compañeros tienen el mismo talento o tienen más talento que tú. La última es esta. ¿Quién es el Eduardo Najera de hoy? ¿Ves un partido de básquet y en la NBA decís, este soy yo cuando jugaba? Ah, muy buena pregunta. Dwight Powell. Dwight Powell. Incluso creo él que está un poquito más alto que yo y tal vez un poco más fuerte. Creo yo que el juego es muy similar al que yo tenía. No sé, él todavía es joven y lo más seguro es de que vaya a mejorar. No ha tenido ninguna lesión y ojalá y se quede así. Entonces, él ha adoptado su rol, que es de energía, defensor y entrar a la canasta con todo. Es muy aguerrido y aparte es muy inteligente. Entonces, yo creo que ese es el jugador que yo le veo las similaridades de talento. Un placer, Edu, tenerte con nosotros. Uno de los grandes jugadores internacionales y latinoamericanos de la NBA para nuestra historia, los latinos. Así que, un gustazo haber tenido estos minutos contigo. Muy amable. El gusto es mío. Gracias a todos. Gracias.